Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy día vamos a trabajar con la guía número 14 en esta cápsula preparada especialmente para ustedes de lenguaje para, como ya les dije a ustedes, séptimo básico. Se preguntarán ustedes, ¿qué se le ocurrió a la profesora? ¿Qué vamos a trabajar ahora en esta cápsula? Bueno, yo les voy a contar que en esta cápsula nosotros vamos a trabajar con lo que tiene que ver con las columnas de opinión. Se preguntarán ustedes, y yo mismo, y yo también me lo pregunto. ¿Qué es una columna de opinión? ¿Cuál será la estructura de una columna de opinión? Y vamos todos juntos a crear una columna de opinión. Empezamos chiquillos entonces, espero que estén preparados. Lo primero que tenemos que saber entonces es, ¿qué es una columna de opinión? ¿Cierto? Bueno, yo les cuento que una columna de opinión es un texto escrito, ¿cierto? Que se publica en los medios de comunicación. Por lo general, en los periódicos, diarios o revistas, nosotros siempre vamos a encontrar alguna columna de opinión, ¿ya? No exactamente en algún lugar específico de este diario o de esta revista, sino que la vamos a encontrar. Quien escribe esta columna de opinión chiquillos también es súper importante, porque lo escribe una persona destacada en un ámbito que da su propia opinión con respecto al tema de actualidad o de interés. Puede ser un tema de interés propio, puede ser un tema actual, como que podríamos decir que alguien puede escribir con respecto al coronavirus, ¿cierto? Que es nuestro tema actual, ¿ya? O si bien a alguien le interesa, por ejemplo, el fútbol, también podría crear una columna de opinión sobre el fútbol. Ahora, siempre estas columnas de opinión se deben escribir con respeto hacia el tema tratado. Es decir, si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con este tema, no tengo por qué faltarle el respeto. Siempre con respeto y utilizando un vocabulario adecuado y preciso. ¿Adecuado para quién? Para los lectores. Y preciso, ¿qué significará preciso? Preciso es decir lo que realmente quiero decir. No me voy a ir diciendo unas palabras complicadas que mis lectores quizás no me puedan entender. Adecuado y preciso, para que quienes me leen puedan entender de manera fácil lo que yo quiero tratar de decirles. ¿Cuál es su estructura, chiquillos? Todos los textos, por lo general, tienen una estructura y la columna de opinión no es la excepción, ¿cierto? Entonces, la estructura nosotros la vamos a resumir en tres partes. La primera es la presentación del tema, ¿cierto? Y aquí es una pequeña introducción del tema. Aquí el autor me va a escribir sobre el tema, presentándomelo de forma cortita. No sé, si escribimos, por ejemplo, sobre el coronavirus, que es nuestro tema actual, ¿cierto? Lo vamos a presentar diciendo que el coronavirus es un nuevo virus que ha llegado a todo el mundo y que hasta ahora no tiene cura, por ejemplo, ¿ya? Ahora, el segundo paso en el que vamos a resumir nuestra columna de opinión es en la opinión o apreciación del tema, ¿ya? ¿Qué va a hacer aquí el autor de esta columna de opinión? Va a analizar esta situación o este hecho y va a apoyarse con argumentos. Es decir, yo no puedo dar mi opinión simplemente porque a mí se me ha ocurrido o porque sí, sino que yo voy a argumentar, ¿cierto? Siempre cuando nosotros vamos a dar la opinión sobre algo es súper importante que argumentemos. Y por último, vamos a hacer un cierre, ¿ya? Y en este cierre vamos a rematar con una conclusión que deje satisfecho al lector, es decir, que les guste y que puedan esperar de cierta forma que yo escriba otra columna de opinión, que ellos esperen mi siguiente columna de opinión para poder leerla. Les voy a mostrar en esta imagen la estructura de una columna de opinión, ¿cierto? Tenemos acá la presentación del tema, como les dije, tenemos la opinión o apreciación sobre el tema y tenemos el cierre, ¿verdad? Ahora, existen muchas columnas de opinión, chicos, en que además de estos tres puntos aparece la fotografía de quien escribió. No nos podemos olvidar tampoco, pero como acá dice, viajar y trabajar, el auge del voluntarismo, ¿cierto? Por Francisca, que dice aquí, no se ve bien el nombre, pero también tiene que aparecer el nombre del autor, ¿ya? Es súper importante. Este es un resumen, ¿ya? Es un resumen de la estructura de la columna, es como lo más básico, pero las columnas tienen un título de la columna en sí, tienen el título del tema que se va a tratar específicamente, tienen la introducción al tema, que estaría acá sobre la presentación del tema, ¿cierto? Esas tres partes que yo les dije recién. Tiene también el desarrollo de los argumentos, y acá es como la opinión o apreciación sobre el tema, y la conclusión, ¿cierto? La conclusión que vendría siendo el cierre, y además, ¿cierto? Tiene la firma del autor, que no se les olvide, chiquillos, nunca, que una columna de opinión siempre tiene la firma de su autor. A veces la fotografía, a veces no, pero el nombre de quien lo escribió, siempre. Ahora, chiquillos, ¿qué tenemos que hacer nosotros para redactar una columna de opinión? ¿Distinta que redactemos una? Bueno, para redactar una columna de opinión, tenemos que seguir los pasos que a continuación se describen. ¿Cuáles son los pasos? Redactarse en primera persona. ¿Qué significa que se redacta en primera persona? Que hablo de mí, del yo. Se permiten frases como el yo creo, ¿cierto? Yo creo son mis ideas. Yo he estado pensando. ¿Por qué se redactará en primera persona, creen ustedes? Porque quien escribe esta columna de opinión, tiene que hacerse cargo de sus palabras. Yo no puedo escribir de forma anónima una columna de opinión. Yo tengo que dar mi punto de vista y decir, sí, yo fui, yo pienso que me gusta o yo pienso que no me gusta. Siempre nos tenemos que hacer cargo de lo que nosotros estamos escribiendo, ¿ya? Ahora, podemos utilizar palabras de tipo coloquial. ¿Qué significa que sean de tipo coloquial? Que no sea simplemente formal, ¿cierto? Que se pueden utilizar palabras de tipo coloquial siempre y cuando estemos en un tono de respeto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos escribir en tono familiar, ¿ya? Podemos decidir escribir esta columna de opinión en tono familiar y vamos a generar de esta forma una complicidad con el lector, ¿ya? Porque claro, nos vamos a poner, va a ser como si estuviéramos escribiéndole a un amigo, por ejemplo, sobre nuestra opinión. Y así va a ser más fácil, ¿cierto? Que el lector ponga atención a lo que nosotros estamos escribiendo. Ahora, también podemos utilizar en humor, ¿cierto? Podemos utilizar el humor en temas de cualquier índole, de lo que a nosotros se nos ocurra. Pero, si es que utilizamos el humor, debe ser de manera sutil. Es decir, no puede ser algo chocante para las personas, sino que tiene que ser de forma sutil. Ahora, si el lector, y si al lector le gusta esta columna de opinión escrita con humor, ¿cierto? Y se ríe, va a estar expectante esperando la próxima columna del autor, tal como yo les dije antes, ¿cierto? Si nosotros escribimos una conclusión que al lector le guste, va a esperar que nosotros escribamos otra próxima columna. Así que es súper importante, chiquillos, que pongamos énfasis en estos puntos. Ahora, los quiero felicitar porque realizaron un excelente trabajo, ¿ya? Porque estamos todos trabajando súper arduamente para esto. Si ustedes tienen cualquier duda, cualquier consulta, tienen mi correo, no duden en preguntarme lo que quieran, yo les voy a responder. Que estén súper bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima cápsula. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!